Hola amigos y amigas, soy Irini, de este canal Irini Pop, nuevo vídeo, vía especial nueva promo, es casi el momento, todo lo que esperabas ahora va a pasar, falta muy poco y se va a revelar todo este nuevo mundo al revés, está por llegar el nuevo episodio capítulo historia de Vía un mundo al revés El día puede ser que va a salir con el último tráiler, pero sabemos el mes y Vía está llegando para mostrarte su nuevo lado que nunca pensabas de ver Vía un mundo al revés, está por llegar en Disney Plus en febrero 2021, Vía un mundo al revés Hey, si te gustó este vídeo, dale like o puedes comentar, activa la campanita de las notificaciones para ver cuando llegan nuevos vídeos y gracias por ver este vídeo hasta acá, nos vemos al próximo vídeo, de Irini Pop, un beso a todos y todas, chau chau